Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Selva Carnivora. En este video vamos a estar viendo los esquejes de sarraseñas segunda parte. Sí, lo sé. Ya sé que en una ocasión yo ya les dije que cómo podrían esquejear su sarraseña, pero este video, el que está apareciendo justamente aquí en pantalla, ya es inservible, amigos. No, no se crean, sí sirve, pero es bien, siempre y cuando que las temperaturas sean un poco más bajas. ¿Por qué? Porque las sarraseñas ya no se, no en raíz, no sacan raíz tan fácil en lo que es la turba rubia, ahorita que ya es verano. Bueno, ahorita que, bueno, más bien, ahorita que ya está haciendo calor, las sarraseñas no sacan, bueno, los círculos de sarraseñas no sacan mucha raíz, o mejor dicho, ya no están sacando raíces en turba, sino que ahora están sacando raíces acá en musgo de esfagno. Así que les voy a enseñar cómo hacer, es que aquí es de sarraseña segunda parte, pero ya actualizado. Así que lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra primera sarraseña, o la sarraseña que tenga un hijuelito, por ejemplo, esta sarraseña. Esta se ve que ahí tiene un hijuelo, que es este pequeñito. Pero si nos vamos de este lado, acá tenemos una escarletel, que podemos separar, una sarraseña, este es que es, catesbae, que si nos fijamos bien de este lado, aquí tiene un pequeño hijuelito, esta sarraseña biófila varida dornata, que pues solita habla por solita habla la plantita. O sea, tiene un buen de separaciones y ahorita, pues, ¿qué les digo? Ahorita no podemos, no tenemos casi ya espacio para las sarraseñas. Esas, bueno, por ejemplo, esas sarras ya están para salir a venta, o sea, estas ya se pueden salir a venta. Igual pasa lo mismo con esas Venus, con esas otras Venus, estas sarraseñas, estas otras Nepentes, Pingículas, más Nepentes, ah, que por cierto ya reacomodé, porque aquí las Nepentes obstruían el paso, bueno, el paso de la luz a las dróceras, que como lo noté, porque la Madagascaria en sí ya está teniendo mucho espacio a la hora de generar otra hoja, o sea, como ven, sí está haciendo mucho espacio y eso se le llama etiolación. Lo mismo pasó con la escorpioides, que ya me dejó de sacar trampas, pero ahorita con la luz, si va recibiendo más luz, puede ser que vaya sacando otra vez trampas normal. Y eso se llama etiolación. También esto me pasó con esta drócera, capensis, esta otra capensis, esta otra, bueno, esta no sufre tanto, pero bueno, ahorita que me percaté de esto, de que las plantas estaban medio etioladas, ya pues, puse las Nepentes acá, en el rincón, donde no hay ninguna planta o algo, esta Nepentes Gaia, es la que obstruía más el paso de la luz, o sea, es la que tragaba más luz, la canija, y pues esta Nepentes ahí la dejé, porque esta no causa mayor problema, o sea, este en el caso cubre este paso de acá, de las semilleras, pero las semilleras de Nepentes así necesitan más humedad que luz, porque son Nepentes Lowland estas, o sea, son semillas de Nepentes Lowland, así que pues, esas sí necesitan estar así, pero bueno, vamos a escoger nuestra sarracinia que tenga un hijuelito, en el caso vamos a escoger una sarracinia que tenga un hijuelo, pero que todavía no ha enraizado, en este caso vamos a escoger, bueno, tenemos dos opciones, esta y esta, así que vamos a, bueno, voy a seguir, ya saben aquí no, agarramos el pequeño hirizoma del hijuelito, lo doblamos tantito, esta cosa va un parte de trabajo, ahí está, ahí está, ya tenemos al hijuelito, y ahora lo que vamos a proceder es poner el pequeño hijuelito, creo que le tendré que cortar esto, listo tantito, oh dios mío, ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? aquí estás, esto no estaba planeado amigos, pero bueno, ya tenemos aquí nuestra plantulita, esto obvio ya no nos sirve, pero oh, miren ya como que estaba queriendo enraizar, pero bueno, vamos a ponerla aquí, pero obvio primero le tendremos que hacer un espacio, como un hoyito, de hecho, todas esas arrasenias, las que están ahí abajo, las pude sacar con este método, no, no toda, la mayoría, ay, perdón, no estaba grabando bien, o sea, tenemos aquí la planta, y la ponemos en su hoyito, y como que la aplastamos tantito, no la enterramos completamente, la aplastamos tantito, y así, que quede así, y lo único que tenemos que hacer es etiquetarla, aquí tenemos nuestra plantulita, y aquí tenemos las etiquetas, es una sarraseña oriófila, y aquí tenemos la planta madre, ya no se nota que ruta es, vamos a agarrarla, que está, está justamente acá abajo de la cámara, y vamos a escribir el nombre de la planta, sarraseña, no puedo escribir en ningún lado el nombre de la planta, a ver, vamos a procurar escribirlo aquí, ese, Oriófila Bar, paridad Y recomiendo el nombre H de Onata Vamos a ver la etiqueta Ahora nada más tendremos que Agarrar la etiqueta así Y ponerla acá No es mucha ciencia de cómo poner la etiqueta Listo, ahora vamos a hacer lo mismo con todas las más Etiquetamos las plantas con un cierto color de etiqueta En este caso es verde O sea que es como una planta de mayor producción O sea que en nuestros cultivos es común verla O sea es común verla en venta Pero si tiene etiqueta roja O otro tipo de etiqueta Es más inusual verla O sea es más rara Que nosotros la tengamos en venta Así que nada más les digo eso Para que lo tengan en cuenta Y por ejemplo Miren acá tenemos otra Oriófila Tenemos otro igual Está sanito, está muy verde Esto es buena señal No, 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 no Aquí tiene el cuelo A ver si el cuelo se quiere venir con nosotros O si de acá no se queda en la planta madre Creo que sí se quiso venir con nosotros Ahí está Este es Catesvay Este cuelo es Catesvay Así que vamos a plantarlo por aquí Este es como ese cuelo medio grandecito No necesito ayuda de las pinzas para Ayudarme a agarrarlo así y enterrarlo Como que es más grandecito Vamos a etiquetarlo Vamos a etiquetarlo este con etiqueta roja Porque no es usual que lo tengamos en venta Etiquetas rojas Ahora vamos a ver otra planta Que tenga otro licuelito La purpuria Pero todavía su licueno no se desarrolla bien Como para separarlo todavía Vamos a ver una de las semilleras A ver si podemos poner una Scarlett Al parecer creo que Miren amigos tenemos muchas arras Scarlett aquí para separar Voy a ver si es que sí En la maceta puedo separar una No esto saben que lo voy a hacer Al más al rato Cuando me estoy grabando Y ahorita Ah mira que tenemos una Un polo de Cherson Es más no sé si vaya a sobrevivir Miren Tiene como un pequeño hoyo Bueno no sé Pero de dónde lo voy a poner A ver si es que germina Es más no sé Y pues bueno, así es como termino este video, amigos, como puedes hacer las quejas de sarraseñas volumen 2. Y voy a hacer un pequeño corte y ahorita les enseño cuántas sarras he plantado. Esta y estas dos sarraseñas son oriófilas hornatas. Esa es una Scarlet Bell. Esta pues creo que es una Chelsony, no, igual es una oriófilas hornatas. Ahí hay una, este, Chelsony, este es Chelsony. Esa es Cates Bay. Y estas dos también son oriófilas hornatas. Chelsony. 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 ¡Gracias!